La primera es relacionada, no sé si usted ya tenga informe de la entrega de las becas de educación media superior. Señora secretaria, le traigo a usted una pregunta. Ya sabe que todo lo que yo le he compartido es sin ningún lucro. Víctor nos ayuda mucho porque tiene una plataforma en YouTube en que informa a los beneficiarios de todos los programas del gobierno de México. Víctor Blocks. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra información más. Yo soy su amigo Víctor Blocks y el día de hoy, 15 de enero del 2023, amigos, fíjense el gran apoyo que tiene el candidato ahora por el PT, Ricardo Mejía, desde Coahuila. Vean, amigos, ya estará realizando sus recorridos en este estado abanderado, queda claro, por el PT. Y bueno, amigos, pues está la gente que arde allá en Coahuila brindándole el apoyo a Ricardo Mejía Verdeja, amigos. Que como ustedes saben, pues desde el día viernes aceptó la candidatura y bueno, desde el día de ayer también dando la explicación por qué aceptó la candidatura del PT. Y sean bienvenidos todos ustedes, amigos. Y bueno, antes que nada, les pido por favor que compartan esta información, que dejen su poderoso like. Y muy importante también, ahorita también vamos a colocar lo que sucedió desde Nesa, desde el Estado de México, la presentación también de la candidata Delfina Álvarez. Pero bueno, antes que nada, pues vámonos, vámonos a la información ahorita de lo que acabó de pasar allá en Coahuila. Y vean, vean la algarabía con la gente, el respaldo prácticamente a Ricardo Mejía para que se haga verdaderamente un cambio en Coahuila que tanto lo necesita. Vámonos, amigos, a la información. Espéreme, espéreme, espéreme. A ver, ya se me está pasando el audio, vámonos. A ver, ya se me está pasando el audio, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. ¡Fuera, fuera, 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 Y luego como ciudadano coahuilense, como uno más de miles de coahuilenses, hombres y mujeres valientes, que tenemos hambre y sed de justicia para nuestro Estado. Y luego, me despojé de cargo, me despojé de una situación de conformismo para venir a luchar con ustedes, hombro por hombro, para hacer la transformación de coahuilense. ¡No está solo! ¡No está solo! ¡No está solo! Tomamos la decisión porque Coahuila no se negocia, porque Coahuila tiene dignidad, porque Coahuila tiene historia. Los coahuilenses hicimos la revolución mexicana. No somos plato de segunda mesa. No somos un actor de reparto en la política nacional. Somos un Estado con liderazgo. No somos moneda de cambio, ni pieza de negociación. Coahuila tiene dignidad. Coahuila está de pie. Coahuila quiere la transformación. Y vamos a lograrlo de la mano, ustedes y nosotros. Ustedes me pidieron que no me rafara. Ustedes me pidieron que no me rafara. Que no dejara a la gente colgada de la brocha. Que no privilegiara mi situación personal. Porque cuando hay una demanda de cambio, uno no tiene derecho a quedarse en el conformismo. Oímos el clamor de la gente y por eso estamos hoy en esta reunión de afiliación. Para fortalecer la aseanza entre el movimiento coahuilense y el partido del trabajo. Recordemos que el PT ha sido un aliado histórico del lópez obradorismo. Que en las horas más críticas, después del traje electoral del 2006, el partido del trabajo tendió la mano solidario a nuestro presidente. Mientras otros le regateaban apoyo, el PT siempre estuvo con López Obrador. Por eso el PT es la cuarta transformación también. Por eso el PT es el cambio también. ¡A filiación! ¡A filiación! Y hoy, en esta jornada de afiliación, refletamos el compromiso, compañero Silvano, compañera Valeria, compañeros dirigentes del PT, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos por la transformación de Coahuila. Gracias por invitarme a esta jornada de afiliación, pero también me da oportunidad en uso de la libertad de expresión consagrada en la Constitución, en el artículo correspondiente, a dirigirme a mis paisanos en esta hora crítica de Coahuila. Quiero decirles que yo no me rajo, que soy hombre de convicciones. ¡Coahuila no se vende! ¡Coahuila no se vende! ¡Coahuila no se vende! ¡Coahuila se defiende! ¡Coahuila no se vende! ¡Coahuila no se vende! ¡No está solo! ¡No está solo! Gracias, amigos y amigos. Por eso decidimos tomar la decisión de sumarnos a esta lucha, a esta lucha con los coahuilenses, a esta lucha con los hombres y mujeres valientes que nos dijeron participa ya que estamos aquí estamos amigas y amigos y vamos a cambiar nuestro estado y transformar Coahuila no tengamos cargos de conciencia somos gente de lucha somos gente de valores somos gente que ha apoyado al presidente pero hoy Coahuila nos reclama hoy Coahuila quiere un cambio y no los vamos a dejar colgados de la brocha amigas y amigos Agradezco la presencia de Yamile Agradezco la presencia de diputados Agradezco la presencia de Lupina, de mi esposa Marlene Que ha sido un apoyo solidario Agradezco al diputado Brígido Moreno Al diputado Javier Borrego Agradezco a los consejeros de Morena Que más allá de cuestiones de partido Están con Coahuila Coahuila no está solo Tenemos un gran representante Que ha dejado todo en el camino Para venir a Coahuila a darles una opción No podemos fallarle ni a Coahuila Ni al pueblo de Coahuila Pero sobre todo a Ricardo Que se la ha partido por ustedes No podemos fallar Gracias Camila No está solo Tenemos un gobierno corrupto por tan grande pueblo El pueblo ya decidió Ya tiene candidato y se llama Ricardo Mejía Agradecemos a nuestro presidente de la república Que entendió que así como en el 2005 El PT le dio la oportunidad Ahora se hace un lado para dejarnos Como se lo pedimos Déjanos luchar por Coahuila Que eso lo sabemos hacer nosotros Somos guerrilleros que no Y aquí les vamos a demostrar Al país entero Que Coahuila tiene mucho Con que tenemos la opción Y se llama Ricardo Verdeja Además damos las gracias al PT Que hoy por hoy nos dio la oportunidad Claro que Morena Luchamos hasta el último minuto Pero Mario Mario vendió Coahuila Y eso no se lo vamos Los morenistas La mayoría de los morenistas Estamos con Ricardo Vamos por la cuarta T En Coahuila ya ganamos con Ricardo Y la cuarta T Gracias corazón Que tuviste mucho que ver en la deporte Gracias amigas y amigos El tigre de Coahuila ya despertó El tigre de Coahuila ya despertó Y es el cambio Es la transformación Vamos juntos en esta nueva batalla Vamos juntos Nadie se raja Nadie se raja Nadie se raja Nadie Vamos por la victoria Tope donde tope Tope donde tope Si se puede 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 hay corazón, aquí hay alma y hay corazón, aquí vamos a hacer historia, el electorado es libre, nadie es dueño de la gente, la gente tiene mente y tiene corazón y no se puede imponer, no es como el aceite de resino que se lo toma uno a fuerzas, a los candidatos no se pueden imponer, la gente es la que decide y vamos a hacer historia para Coahuila, refrendo mi lealtad y mi compromiso con López Obrador. ¡López Obrador! ¡Es un honor! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Ricardo, amigo, su termo está contigo. ¡Ricardo, amigo, su termo está contigo! ¡Ricardo, amigo, el Magisterio está contigo! ¡Ricardo, amigo, el Magisterio está contigo! ¡Ricardo, amigo, la 4 está contigo! ¡Ricardo, amigo, la 4 está contigo! ¡Ricardo, amigo, el PT está contigo! ¡Ricardo, amigo, el PT está contigo! vamos hacia adelante amigas y amigos con el presidente López Obrador le vamos a entregar a la 4T Coahuila pero con esta fuerza democrática y ciudadana este es el cambio para Coahuila sacaremos Dios por delante vamos hacia adelante vamos a la victoria el pueblo pone y el pueblo quita y vamos hacia adelante los invito los que así lo consideren afiliarse al PT y los que no seguir en el movimiento coahuilense por la 4ta transformación vamos hacia adelante amigas y amigos con el pueblo todo sin el pueblo nada Coahuila tiene mucha historia como para tener ahora tan pobre gobierno tan corrupto gobierno no más Moreiras no más Manolito no más al POR muchas gracias muchas gracias de todo corazón si estoy aquí es por ustedes Los quiero mucho Los quiero mucho Los quiero mucho Nadie se raja Nadie se raja ¡Hasta donde tope! ¡Venceremos! ¡Venceremos! La Cuatro T será gobierno en Coahuila. ¡Vamos con la victoria! Amigos Ricardo, los morenistas que te acompañamos, ¡Hoy, hoy, hoy estamos aquí y pidemos licencia a Merena para acompañarte a la gobernatura de Coahuila! ¡Gobernador! 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 Bueno amigos, pues así estuvo este evento el día de hoy, desde Coahuila amigos, en este auditorio, donde, bueno, pues está invitando a los que se quieran afiliar al partido, pues lo pueden hacer, los que no, pues también lo pueden hacer, si no, este, bueno, más bien, si no quieren afiliarse, no pasa nada. Por ahí escuché a alguien que le estaba pidiendo licencia a los que se encuentran afiliados en Morena, y bueno, este, pues ahí está el tema ahorita de Ricardo Mejía amigos, que bueno, pues ya estará iniciando su pre-campaña desde Coahuila, y vean, bueno, pues ya colocando esta imagen, el tigre coahuilense ya despertó, como lo dijo el día de hoy, Ricardo Mejía, tengo ahí el eco, y bueno, este, pues obviamente amigos, por eso les estamos compartiendo estas imágenes desde Coahuila para todos ustedes, y bueno, antes que nada también, mencionar lo que dijo hace un momento también en sus redes sociales, Ricardo Mejía, escúchenlo por favor, y ahorita que terminamos de escuchar a Ricardo Mejía, nos vamos a pasar al Estado de México, porque el día de hoy la maestra Delfina hizo presencia desde Nesa Hualcoyot, allá en el Estado de México, en este municipio muy importante para la elección del Estado de México, y bueno, vamos a escuchar lo que comentó con este mensaje a sus redes sociales, y bueno, a la gente que lo está apoyando con todo allá en Coahuila. Vamos a escuchar amigos. Hola amigas y amigos, me da mucho gusto saludarles, estamos ya en Saltillo, hemos tenido reuniones de trabajo con gente de diferentes lugares, regiones con compañeros del movimiento coahuilense por la cuarta transformación, y la verdad es que estoy muy contento por la amplia respuesta, tuvimos una rueda de prensa, donde pudimos dar respuesta a diferentes planteamientos de la gente, de los medios sobre por qué queremos la transformación para Coahuila, por qué construir una nueva alternativa para los coahuilenses, donde haya gente de todas las regiones del Estado, de la laguna de mi querida comarca lagunera, que ya quiere un gobernador lagunero realmente, un genuino gobernador lagunero de la región centro, de los manantiales del norte, de Saltillo, de todas las regiones de la carbonífera, y les estamos planteando una alternativa, una auténtica alianza de la ciudadanía con una fuerza progresista, en este caso el Partido del Trabajo, que siempre ha sido leal en las peores épocas, en las épocas más difíciles, al presidente Andrés Manuel López Obrador. La 4T es del pueblo de México, y el PT es 4T, repito, el PT es 4T, y los ciudadanos coahuilenses que no queremos al moreirato corrupto, que no queremos a Manolito, que no queremos a sus alcahuetes, a los que tocan, al son que les bailen, pues quieren una alternativa de cambio, y esa alternativa de cambio para Coahuila es la que representa el movimiento coahuilense de la mano del Partido del Trabajo. Yo decía hace un rato, no se puede dividir lo que no está unido, no se puede dividir algo que es producto de la imposición. Los hombres y mujeres de Coahuila son personas libres, que pueden elegir entre personas, nadie es dueño de las personas, ni de los votos, es una insensatez pensar que uno puede manipular a la gente, sino que podemos trabajar con la sociedad para construir una alternativa. Nosotros no solamente venimos a replantear el escenario político, sino abrirle una alternativa a muchos ciudadanos sin partido que hoy no se sienten representados, a panistas que lucharon contra el fraude electoral en 2017, y no quieren ir ahora con el PRI, con sus verdugos, y todo esto está permitiendo que se vayan sumando cada día más gente. Esto es un auténtico movimiento de la sociedad coahuilense. Además, Coahuila tiene mucha historia. No nos quieran minimizar a los coahuilenses, no somos plato de segunda mesa, un Estado que se puede intercambiar como barajitas, y decir, bueno, dame esto y te doy esto, y Coahuila ahí va. No, Coahuila tiene dignidad, y Coahuila encabezó luchas muy importantes en el país, como fue la Revolución Mexicana. Un coahuilense, Francisco I. Madero, encabezó la Revolución Mexicana. Los coahuilenses no somos agachones. Los coahuilenses sabemos hacer valer nuestra voz y nuestra palabra. Y en ese sentido, lo que nosotros venimos a ofrecer es una alternativa frente al moreirato corrupto y una propuesta que no le llena a la gente. No puede decir que es de la 4T alguien que explota a los trabajadores mineros, que despoja a los ejidatarios de Arteaga, que defrauda a gente. Eso no puede ser la 4T, con todo respeto. Las personas saben elegir, las personas tienen dignidad, las personas son libres. Y precisamente los hombres y mujeres valientes de Coahuila tendrán la última palabra. Vamos hacia adelante con mucha alegría, vamos hacia adelante con mucha satisfacción, porque la respuesta ha sido impresionante. Y no es gente que esté necesariamente en partidos, son ciudadanos libres que quieren un cambio. Le apuesto mucho a la sociedad civil, a la juventud, a las mujeres, a la gente que quiere también temas ambientales, que no van a estar con alguien que lo primero que quiere es la violencia en las corridas de toros. Es decir, queremos realmente un cambio y una transformación para Coahuila. Esto es de personas también. Y en ese sentido los invito a sumarse a esta transformación. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Que tengan muy buenas tardes. Y bueno, amigos, pues esto fue lo que dijo Ricardo Mejía. El día de hoy, bueno, pues ya estaba en Saltillo, Coahuila. Me imagino que estaba comiendo o desayunando. Pero bueno, quiero poner un contexto, porque ahí se van y se desvían muy gachamente. Yo nada más les recuerdo, amigos, que nosotros estuvimos en Monterrey precisamente defendiendo la situación que pasó en Coahuila. Es un ejemplo, nada más para que ustedes se den cuenta. Nada más que la gente de Morena, allá en Monterrey, no se levantó, no se opuso a la candidata que se impuso para que tengan un poquito de remembranza. Porque ahora resulta que los que fueron allá a Monterrey, algunos personajes que son innombrables, amigos, ahora resulta que el señor Ricardo Mejía es comparable como el de Campeche. El señor Ricardo Mejía está por el PT, nada más les recuerdo. No es lo mismo el MC que el PT. Esto sí se los dejo muy claro, porque están confundiendo. Se están confundiendo muy gachamente. No se confundan, amigos. Y nosotros estuvimos ahí porque la gente de Monterrey estaba inconforme con la candidata de Claraluz. Que no la querían. Que se la impusieron en Monterrey, amigos. Y aquí en Coahuila, aquí en Coahuila, la gente no quiso a Guadiana, amigos, porque también lo impusieron. Por eso les hago el recordatorio, porque, híjole, andan medio zafaditos por ahí diciendo que Ricardo Mejía es lo mismo que el MC. Por favor. Y yo se los dije el día de ayer, les preguntaba, ¿qué era preferible? Irse al PT o irse a Movimiento Ciudadano, irse al PRI o al PAN. Porque se les olvida, se les olvida la clase. Nada más para que vean cómo están pensando. No hay comparación. O sea, ¿cómo tratas de comparar el PT con el MC? Por favor. Y si son aliados, amigos. ¿A poco ustedes ven que le hacen el caldo gordo al PRI o al PAN? Por favor. Aquí vienen a decir, están fuera de comentario, eso de que comparar lo mismo de lo que pasó en Campeche es incomparable. Eso, amigos, por favor. Vuelvanse serios. Sean autocríticos. No dejen que les meneen o que les metan mierda en la cabeza. Sí, porque esos mismos que fueron allá a Monterrey ahora están diciendo que Ricardo Mejía es un traidor. Cuando ellos también iban en contra de la imposición de Clara Luz, que no se hagan tontos. Hasta allá se les olvidó eso, cabrón. Pinches incongruentes y se dicen ser comunicadores. Bueno, que según son ciudadanos, pero ni ciudadanos son los pinches huevones. Nada más se la pasan rascando las nalgas, el ombligo desde sus casas. ¿No? Por lo menos volvieran a salir otra vez a la calle, como tanto lo presumían. Pero ni siquiera salen a la calle. Nada más están rascando el pinche ombligo desde su casa. Entonces, no se hagan. No se hagan. No comparen. No hagan un punto de comparación porque no lo pueden tener. Lo están escuchando. El presidente a lo mejor no sé, no lo sé en qué cierta, de cierta forma lo puedo apoyar. Pero bueno, sabemos que no es el PT, el Movimiento Ciudadano. Por favor, ¿de dónde sacan eso? No hay comparación, amigos, eh. Neta, neta. Y no se dejen influenciar por ese tipo de personas porque ahora resulta que es traidor Ricardo Mejía cuando no hay ningún punto de comparación de lo que sucedió en Campeche. Por favor, vuélvanse serios, amigos. Sean autocríticos. Ya les dije, aquí respetamos todo. Aquí respetamos todo, amigos. Aquí no hay dictadura. Aquí, si tú vienes y no, si tú estás en contra de lo que es Ricardo Mejía, no pasa nada, no te vamos a bloquear. Aquí no tenemos moderadores, dictadores. Ya se los dije, aquí no hay moderadores, dictadores. Aquí se respeta el comentario que tú dejes, tu forma de pensar porque no te vamos a bloquear siempre y cuando lo hagas con respeto. Eso sí se los he dicho muchas veces y respétense entre ustedes. Si ustedes quieren debatir, debatan porque eso es lo que ha dejado el presidente. Nos ha abierto mucho el tema de politizarnos, de opinar, lo que antes no había, lo que antes no existía, amigos. Pero comparar al MC con el PT, por favor, me hacen reír, la verdad. Popacho Uno, saludos, Víctor Blog, es pueblo de los mejores informantes del YouTube. Muchísimas gracias, Popacho, por tu super chat. Y bueno, amigos, vámonos, vámonos a lo que sucedió en el Estado de México, amigos. Aquí están las fotos del día de hoy desde el Estado de México. La maestra Delfina nuevamente hace presencia ya como candidata oficial por Morena, candidata única y bueno, compartiendo en sus redes sociales. Híjole, la verdad, aquí yo creo que le faltó un poquito el tema del horario. Me creí que lo hubiera hecho a las 2 de la tarde y hubiera ido más gente porque sí se vieron espacios. Hay que reconocerlo. Sí se vieron espacios. Sí llegó la gente, pero fue muy temprana la cita, amigos. La verdad, lo hubiera hecho a las 12. Lo hubiera quedado muy bien a las 12 a la maestra. Pero bueno, no sé quién eligió el horario. La verdad, la verdad, ya no fuimos allá con el Bufalito. Por ahí me estaban diciendo que ya estaban ahí con Bufalito. Pero bueno, vamos a escuchar el mensaje. El día de hoy estuvo la secretaria general Citlaly Hernández, estuvo Mario Delgado, el presidente de Morena y bueno, el respaldo total para la maestra Delfina para la candidatura del Estado de México. Hay que sacar al PRI, amigos. Surge sacar al PRI, amigos. Pero bueno, vamos a escuchar el mensaje de la maestra Delfina. El mensaje de nuestra secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Citlaly Hernández Mora. Gracias, buenos días, compañeras, compañeros militantes, simpatizantes de este gran movimiento de la Cuarta Transformación. Y buenos días, Anesa, que siempre, siempre ha hecho historia en esta larga batalla que el pueblo de México ha ido construyendo durante mucho tiempo contra una manera de hacer política que lamentablemente se enquistó aquí en este Estado. Una forma de hacer política basada en la corrupción, en el robo, en el engaño, en el desprecio al pueblo y a sus necesidades. Por eso este evento no es un evento más de pre-campaña. Este evento es un evento histórico, es el punto de partida para la gran batalla que el pueblo mexiquense jamás ha dado. Como ya se dijo en 2017, le robaron el triunfo a la maestra Delfina, le robaron el triunfo al pueblo mexiquense. Como ya se dijo aquí, sabemos que eso nos lo debe y sabemos que estamos en mejores condiciones. Compañeras, compañeros militantes, simpatizantes, queremos llamarles a que nos acompañen y a que acompañen a la maestra Delfina a esta que es la batalla maestra. Estamos en un momento de transformación. Tenemos al mejor presidente de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador, que desde hace varios años ha convocado a una revolución pacífica, a una revolución de las conciencias, a un cambio de pensamiento y a un cambio de gobierno. Los resultados son evidentes. Nuestro proceso de revolución ha ido avanzando, tiene resultados. Hemos ido conquistando la conciencia de millones de personas en todo el país y hoy este amplio movimiento en el que estamos en alianza con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde, con movimientos sociales, con la población en general, gobierna 22 entidades de la República. Al PRI le sobran solamente dos estados. Son los últimos estados en los que se ha aferrado no a gobernar, sino a saquear. Y por eso esta pre-campaña es tan importante, porque todas y todos nosotros tenemos el compromiso, la meta histórica, la responsabilidad social de destinar esta pre-campaña a hablar con más militantes, a hablar con más simpatizantes. Díganles que estamos viviendo un momento histórico. Díganles que seremos todas y todos los que estamos aquí quienes tengamos el orgullo y la satisfacción de decirle a otras generaciones que sacamos al PRI del Estado de México, que acabamos con más de 90 años de mal gobierno, que acompañamos Andrés Manuel López Obrador, a Delfina Gómez y a otros grandes compañeros en esta gran revolución pacífica para liberar a las distintas comunidades de esos malos gobiernos. Esta pre-campaña no podemos perder ni un minuto en hablar con más compañeros militantes y simpatizantes, en decirles que nos preparemos para la campaña, para hablar, para convencer, para tocar casas, para colocar lonas, carteles, para poner nuestras cartulinas como una que ahorita leíamos que decía aquí que ganar el Estado de México y ganarle al PRI es un tema de convicción. No es una campaña más, es el momento histórico de acabar con el PRI y de acabar con sus aliados. Por eso es que se unen porque ellos saben que están desapareciendo poco a poco y no podrán porque aquí hay precandidata de lujo. La maestra Delfín es una mujer buena, comprometida, honesta, cariñosa, que ama el Estado de México. Aquí hay dirigentes y vale la pena dejarlo también para la historia como Higinio, como nuestro querido compañero Horacio Duarte, que con altura de miras cerraron filas con la maestra Delfina. En este movimiento hay mucho más compromiso con el proyecto y con su gente que con nuestros intereses personales. Y están también nuestros aliados, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, nuestros alcaldes, nuestros diputados, nuestras diputadas. Estamos listos para ganarle al PRI y para combatir todo lo que harán por mantener este Estado en sus manos. Tratarán de hacer trampa, tratarán de robarnos, tratarán de condicionar de programas a la gente, tratarán de mentir, atacarán a la maestra como nunca. Pero si estamos firmes, si cada día convencemos a más, haremos historia y pronto estaremos celebrando que nunca más el PRI regresará ni al oriente, ni al poniente, ni al norte, ni al sur, ni a ningún rincón del Estado de México. Les invitamos y les preguntamos compañeras y compañeros, ¿están listas y están listos para hacer historia con la maestra Delfina? ¿Están listos para sacar al PRI del Estado de México? ¿Están listos para dar un paso más en esta revolución pacífica que libera al pueblo de los gobiernos corruptos? Pues hagamos su historia y que la maestra Delfina inicie la transformación en este Estado que mucho, mucho lo necesita. ¡Que viva la maestra Delfina! ¡Que viva Neza! ¡Y que viva el Estado de México! ¡Delfina! ¡Delfina! A lo largo de mucho tiempo entre todas y todos hemos construido esto que hoy es nuestro movimiento de regeneración nacional. Escuchamos ahora el mensaje de nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado Carrillo. ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Cómo están esa? ¡Buenos días! ¡Qué gusto estar aquí! ¡Bienvenidos y bienvenidas a la batalla maestra! ¡Muchas gracias a nuestros anfitriones a Juan Hugo de la Rosa y a nuestro querido presidente municipal Adolfo Cerqueda gracias por esta recepción es un honor para mí maestra acompañarla el día de hoy en este segundo día de pre-campaña antes que nada déjenme presumirles una cosa después del dos mil dieciocho antes del dos mil veintiuno nuestra secretaria general Citlaly Hernández me dijo oye esos muchachos de mesa son muy movidos vamos a invitarlos a que se sumen a la transformación y desde el dos mil veintiuno nos ayudaron unidos con Morena a que llegara el cambio aquí en mesa y llegara la transformación y además déjenme decirles para que no quede duda que ya tenemos ahora hasta un convenio que firmamos ayer con Juan Hugo y todos los liderazgos porque unidos y Morena vamos a transformar el Estado de México a ver Juan Hugo presume también nuestro convenio claro quiero hace quiero comentarte Mario que hace algunas semanas aquí sobre el borde de Xochaca sepultamos simbólicamente a un dinosaurio pero quiero decirte que eso era solo el arranque porque a través también del compromiso que hoy estamos haciendo con la maestra hoy estamos todos comprometidos desde unidos no solamente en el Zahualcoyos sino a lo largo y ancho del Estado de México a que vamos a sumarnos totalmente con alma y corazón a este gran esfuerzo porque los mexiquenses eso es lo que buscan eso es lo que quieren por eso agradezco muchísimo Mario la posibilidad de que cumplimos este convenio con Morena enterraron un dinosaurio pero ahora vamos por el del Mazosaurios Rex se va a extinguir el Prinosaurio en el Estado de México porque va a caer el meteorito de Morena del PT del Partido Verde de Unidos y de Fuerza Turquesa miren si ya lo hicimos una vez hombre en el 2017 tenemos que volver a hacerlo ahora en el 2023 no se nos olvida que a la maestra Delfina le robaron la elección hace seis años ya habíamos ganado así que ahora ahora vamos a trabajar el doble pero no hay mal que por bien no venga yo quiero recordar y reconocer que la victoria de la maestra en el 2017 inyectó de ánimos a todo el país nos dio la confianza de que si podíamos ganar de que si podía cambiar México como lo estaba proponiendo Andrés Manuel López Obrador y eso nos alentó para que en el 2018 se diera esa revolución pacífica que vivimos para que iniciara el gobierno del pueblo y para el pueblo y estamos seguros que nuevamente la maestra nos va a poner el ejemplo y va a alentar no solo al Estado de México sino también al resto del país para que esta transformación nos dure muchos años y mírenlo cómo ha cambiado México de seis años a la fecha hoy tenemos un gobierno que lucha en contra de la corrupción vivimos la revolución de la honestidad la maestra la delfina ganó el Senado en el 2018 pero ella dijo no yo me quiero regresar a seguir caminando a seguir construyendo con los y las mexiquenses y fue la delegada del bienestar y se encargó de darle su pensión a los adultos mayores en todo el Estado de México de darle sus becas a los niños a las niñas a los jóvenes los apoyos a las personas con discapacidad hizo tan buen trabajo que el presidente dijo a ver maestra pues le vamos a encargar la Secretaría de Educación la primera maestra en la historia en ocupar la Secretaría de Educación un reconocimiento a ella a su trayectoria pero a todo el Magisterio Nacional esta es la batalla también de las y los maestros por eso estamos muy orgullosos y orgullosas de apoyar a la maestra porque ella representa todos los valores que encarna nuestro movimiento ella es la sencillez en contra de la arrogancia es la honestidad en contra de la corrupción es la cercanía del pueblo en contra de la indolencia la maestra representa el cambio en contra de la corrupción de los mismos de siempre pero no hay mal que dure cien años y vamos a cambiar al Estado de México por eso quiero pedirles compañeros compañeras aquí en Nesa y que nos ayuden en todo el Estado de México a que se entere la gente que la maestra es nuestra precandidata al gobierno del Estado y después será la candidata pero no podemos confiarnos porque estamos enfrentando uno de los grupos más corruptos en la historia de nuestro país son un costal de mañas de trampas de engaños así que no crean que ya ganamos hay que trabajar todos los días para construir esta gran victoria tenemos que lograr un margen muy amplio para que no tengan oportunidad de volver a robarse la elección quien nos va a ayudar en eso todas todos a ver bajen las banderas quiero ver que levanten la mano para que vean la maestra hasta allá hasta el fondo quien nos va a apoyar en la batalla maestra todas todos llegó la hora del fin del grupo atracomúnico y sus cómplices del PRIAN llegó la hora de delfina gobernadora quiero que hagamos un compromiso aquí todas y todos esta mañana así como lo hicimos con unidos el gran pacto con la gente con el pueblo quiero que levanten la mano todas y todos los que nos van a apoyar hasta allá atrás allá arriba a ver nos estamos viendo nos van a apoyar allá pues si todos vamos a apoyar solo nos falta una cosa el gran secreto de morena para ganar quien se lo sabe a ver quien se lo sabe caminar dice Horacio si caminar casa por casa que más ahí está usted usted ya latinó la unidad la unidad porque el pueblo unido el pueblo unido el pueblo unido jamás será vencido así que arriba todas las manos y todos unidos démonos todas las manos unidos todos juntos ahí es que son nuevos agárrense de las manos así todas y todos unidos a ver muévanle tantito sienten la fuerza estamos listos estamos listas y estamos muy contentos porque la maestra Delfina será nuestra candidata a gobernadora que viva el Estado de México que viva Nesa que viva la Cuarta Transformación que viva la maestra Delfina y que viva que viva que viva Morena muchas gracias Morena Morena con ese entusiasmo con ese cariño es como estamos llegando a nuestro momento importante queremos saludar de nueva cuenta a todas y todos los compañeros que están con nosotros formando parte de la historia aquí en este gran corazón de nuestro Estado de México saludar también desde luego a todos los militantes y simpatizantes del Partido Verde militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo y nos escucha el saludo de los compañeros de Morena saludamos muy rápido y agradecemos la presencia desde luego de todos los compañeros que han estado con nosotros de los presidentes municipales que hoy se encuentran de nuestro compañero diputado Ariel Juárez nuestro compañero presidente Valentín Martínez de nuestro compañero Pedro Centeno que también hoy nos ha acompañado y yo les quiero preguntar ¿a quién hemos venido a saludar? nos escucha Delfina así como en el Estado de la nivel nacional tenemos una persona que nos viene de orgullo en el Estado de México tenemos a nuestra querida maestra Delfina Gómez Álvarez Buenos días o buenas buenos días todavía ¿cómo están ustedes? bien ¿no se escucha? bien claro que estamos bien yo diría que en lo personal estoy muy contenta y muy agradecida y por eso les puedo decirles buenos días a todos ustedes así como a nuestros compañeros que integran este presidio agradecer a Adolfo Cerqueda nuestro gran amigo compañero y presidente municipal muchas gracias porque siempre hemos tenido esa gentileza de tu parte que en los diferentes cargos que he estado cuando ha sido posible y venga a Nesa nos ha recibido con esta emoción con esa calidez pero siempre con ese orgullo de trabajar día a día por Nesa agradezco también a Juan Hugo gracias porque efectivamente hicieron posible el que Nesa nos pudiera permitir estar aquí y escucharnos agradezco a nuestros compañeros nuestros presidentes nuestros diputados nuestros compañeros que representan el comité así como a Bajía Citlal y a nuestro compañero Mario muchísimas gracias y sin duda alguna algo que es un factor muy importante son los representantes bueno creo que aquí tiene falla técnica amigos déjenme revisar a ver si regresa el audio muy fuerte a todos nuestros militantes a nuestros simpatizantes que vinieron a entregar algo muy importante que yo siempre si he dicho es un gran tesoro que es su tiempo por eso compañeras y compañeros militantes y simpatizantes de Morena con quien varios años he tenido el más alto honor de caminar las calles de escuchar a la gente de conocer las necesidades a través de ese recorrido que hemos hecho en calles de nuestro libre y soberano Estado de México las primeras palabras quiero precisamente referirlas a ustedes muchas muchas gracias muchas gracias por estar aquí muchas gracias por brindarme este espacio tan valioso de sus vidas para escuchar este mensaje y les quiero compartir que cuando me preguntan quien es Delfina Gómez siempre mi primer pensamiento es que soy una mujer orgullosamente mexiquense soy la carne y la sangre de mi identidad y que también comento que hace tiempo en el Zahualcóyos del cual yo me siento muy orgullosa tuvo la generosidad este municipio de recibir a mi abuelo mi abuelo era de San Juan del Río Querétaro y a veces por la necesidad que tiene como muchas familias se tuvo que emigrar a otro lado y fue Neza quien le dio ese albergue y tuvo esa generosidad y yo recuerdo que bueno madre era de Texcoco entonces generalmente dicen que los hombres son los que llevan así que la voz cantante y que creen que no la mujer mi mamá dijo sabes que no nos vamos a Neza los que vamos en Texcoco y entonces estuvimos en Texcoco pero mi abuelo vivía aquí a unas cuadras y recuerdo que cuando era el 25 de diciembre veníamos como todas las familias con muy arregladitos muy boleados de zapatos porque íbamos a ver al abuelo pero cuando llegábamos a Manzanesa y nos bajábamos en la cabeza de Juárez que antes era donde pasaba el transporte pues llegábamos a la casa de mi abuelo con todos los zapatos pero bien llenos pero de tierra porque era pura tierra la que había por acá y miren ahora vemos a Unesa que va creciendo que va teniendo gran impulso pero que indudablemente se necesita de gobernantes con visión y con empatía y sobre todo con amor a su pueblo como ahorita lo está haciendo Adolfo para poder hacer que crezca precisamente un municipio por eso yo me siento muy orgullosa de esta entidad de este municipio así como también de Texcoco por qué no decirlo donde también me albergó por ya casi 60 años yo estoy ahí en Texcoco y así como también Chimalhuacán en su momento cuando llegué me recibió por los abiertos pero en cada uno de los municipios que he estado han sido tan generosos que me han recibido por eso les insisto el orgullo que siento es el por el amor que me une a mi tierra a mi gente a mis símbolos es el sentimiento de cruzar precisamente cada uno de los territorios y saber que estamos en un estado que insisto ha sido generoso pero que lamentablemente también ha sido desdibujado para muchos gobernantes por eso considero que hoy es la gran oportunidad que tenemos los mexiquenses de poder dar respuesta y atender las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos ya lo platicaban aquí nuestros compañeros claro que a mí también me preocupa la inseguridad me preocupa lo que son nuestra violencia de género me preocupa la salud me preocupa la educación y ahorita en el recorrido que hice saludando a la gente no solamente me saludaban o la foto sino también me expresaban sus sentimientos de preocupación y por qué no sus propuestas por eso les quiero comentar que en esta precampaña no solamente va a ser de templete o no solamente va a ser para dirigir un discurso también habrá tiempo para escucharlos ustedes hoy dedicaron un tiempo muy importante nos han escuchado pero yo también quiero escuchar a los maestros también quiero escuchar a los médicos también quiero escuchar a las amas de casa también quiero escuchar a nuestros campesinos también quiero escuchar a nuestros transportistas porque esta etapa de precampaña es para eso no solamente insisto para darlos a conocer sino también conocerlos a ustedes se habla de que tienen que surgir unas propuestas pero si alguien nos ha dado el ejemplo de donde surge una propuesta o una política pública es precisamente de escuchar con la gente y quien nos ha dado esa respuesta o quien nos ha dado ese gran ejemplo fue nuestro queridísimo presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador a través de todos los recorridos que hace no solamente en un espacio sino todo hace día con día y a todo lo largo y ancho de nuestra república precisamente eso hace o permite que él conozca de primera mano las necesidades conozca los sentimientos y conozca la realidad que vive una comunidad por ello les informo que a partir de hoy precisamente vamos a dar una pre-campaña que vamos a empezar a recorrer todos y cada uno de los 125 hasta donde me alcance los 125 municipios del Estado de México y que yo sé que al lado de precisamente el Partido Verde del Partido del Trabajo junto con obviamente los que somos de Morena y aquí nuestros compañeros que se suman vamos a poder trabajar una verdadera plataforma de política pública porque yo me pongo a pensar y ayer les decía a los de Toluca que estuvimos en Toluca y que también agradecí mucho la presencia yo les preguntaba a estos compañeros y les pregunto a ustedes como militantes también ¿ustedes creen que esos que por mucho tiempo ignoraron al pueblo ahora puedan estar unidos por convicción y por la democracia como dicen? ¿les creen? claro que no ¿o alguien cree que esa alianza que han hecho está construida pensando en el pueblo? claro que no como decía aquí el licenciado Horacio solo los une el objetivo de seguir repartiéndose privilegios de seguir robando pero claro que este año recibirán una inolvidable elección de dignidad ellos van a hacer todo lo posible por denostar ya se está viendo es lo único que saben hacer no saben construir no saben trabajar para el pueblo lo que hacen es denostar señalar y eso es lo que nosotros no queremos nosotros queremos trabajar para el pueblo tenemos que proponer tenemos que crear insisto acciones tendientes a beneficio de la comunidad y por eso decimos ya llegó ese aumento y creo que ahí es donde ustedes nos pueden apoyar militantes y simpatizantes de decirles a la gente a nuestros vecinos a nuestros amigos que algo que no podemos vender como pueblo como seres humanos es nuestra dignidad si algo nos debe de cubrir de tener y fortalecer es esa dignidad yo no me puedo vender por unos pesos o no me puedo vender por una despensa o no me puedo vender por unas palabras que a veces suenan falsas yo tengo que luchar por la dignidad porque yo soy como ahorita una verdadera y creo muy paciente maestra pero fue gracias por el ejemplo que me dieron mis padres y yo creo que nosotros como generación adulta tenemos la gran obligación y tenemos el gran compromiso de dejarle algo a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros jóvenes ahorita que venía caminando me encontré a un grupo de familia que me dio mucho gusto a María José a José y a María cuatro pequeñitos que venían muy entusiasmados con una banderita que venían con su familia caminando y yo me bajé a preguntarles oigan ¿cómo están? y cuando ellos empiezan a platicar la emoción que sienten y la esperanza que tienen en todos nosotros porque no esto no va a ser un proceso que va a llevar nada más la precandidata son todo este equipo que está aquí enfrente pero también son todos ustedes ¿quiénes son nuestras hormiguitas que andan día con día trabajando en las comunidades? son ustedes y les agradecemos y estamos confiados que van a representar dignamente lo que representa esta cuarta transformación el no robar el no merdir y el no precisamente lo que tanto han hecho el abusar y el no generar una confianza en el pueblo por eso yo me siento muy contenta de estar aquí en esa por eso insisto tenemos que fortalecer este discurso con acciones tenemos que fortalecer los mecanismos para que no vuelva a ocurrir lo que se ha dicho y que lamentablemente lo tenemos que decir porque así fue a veces les molesta que digamos lo que fue pero claro que en el dos mil diecisiete nos robaron la gobernatura y creo que cada uno de nosotros está consciente de que así fue que esta ocasión no nos confiemos y hagamos todo lo necesario para poder luchar por lo que por justicia corresponde que es trabajar para el pueblo trabajar por una igualdad trabajar por una mejora en lo que se refiere a una vida mejor digna y yo no decía a alguien por ahí la marcha se sentirá sola claro que no me siento sola vean cuánta gente tengo vean cuánto equipo tenemos aquí gente tan generosa aquí como los presidentes Mariela Vilcis Adolfo que puedo pedir aquí en nuestra coordinación somos un gran equipo que no se confundan estaba escuchando en alguna noticia que decían es que no tienen estructura es que no se equivoquen aquí hay mucho para darles y mucho para enfrentar así es que vamos para adelante vamos con todo y yo sé que es nuestra gran oportunidad de poder ese cambio y que en próximas fechas daremos a conocer precisamente todo lo que recabamos en este recorrido que vamos a hacer por estos 125 municipios así que vamos con todo estamos ya preparados militantes y simpatizantes de Morena estamos preparados estamos seguros de lo que estamos haciendo que es luchar por nuestro estado que es luchar por nuestra familia y por nuestra gente y también quiero aprovechar insisto para decirles amor con amor se paga aunque digan que son frases de licenciado sí y saben que ante tanto amor que ustedes nos han dado ante tantas sonrisas tantas alegrías tantos saludos como no puede uno decirles estoy comprometida moralmente sobre todo moral con todos ustedes que han sido generosos con una servidora no me cansará la vida lo que quede de vida no me cansará para decirles gracias militantes y simpatizantes por todo el cariño el amor el respeto y el apoyo que me han dado muchísimas gracias porque todos los que estamos aquí estamos gracias a ustedes y por eso insisto mi reconocimiento mi cariño pero sobre todo mi esfuerzo y ya con diario lo propio para no defraudar la confianza que me tienen muchísimas gracias y lo único que termino con ello viva el exahuacoyo viva Morena viva el estado de México viva México viva México viva México muchas gracias compañeros de Morena del Verde gracias gracias de PT muchísimas gracias por el esfuerzo que están haciendo de trabajar en este gran equipo muchas gracias con esa alegría con ese entusiasmo es como estamos cerrando hoy este acto importante para concluir con nuestro acto de pre campaña queremos pedirles de favor a todos los asistentes que nos ayuden los que estén en posibilidad de descubrir su frente a ponerse de pie para que en este acto importante nos ayuden entonar juntos nuestro himno nacional mexicano y bueno amigos pues así se llevó a cabo así se llevó a cabo este acto el día de hoy el día de hoy la maestra Delfina hay que decirlo amigos el día de hoy la maestra Delfina si habló si dijo algo el día de ayer híjole por eso es de que por ahí la gente me preguntaba Moisés Cortés me preguntaba que por qué no fuimos al de al de Nesa la verdad yo siento yo siento siento yo que si colocaron mal de horario el miti lo hubieran colocado a las 12 el el de Toluca el día de ayer amigos no habló en lo absoluto la maestra Delfina yo pensé que iba a hablar había mucha gente que venía de varios municipios muy lejanos amigos y no habló y solamente duró más o menos 30 minutos y yo creo que los militantes de Morena pues van a ver a la maestra no van a escuchar nada más a Mario o no van a escuchar al del Partido Verde que está allá atrás o al del PT al dirigente del PT del Estado de México lo importante es de que hable la maestra la maestra es la que debe de hablar y la neta pues yo creo que a lo mejor están empezando están empezando hay que hay que decirlo y que creo que deben de afinar todos esos detalles porque bueno si quieren ver que la gente salga y se vuelque con la maestra pues debe de hablar la maestra y el día de hoy se habló ayer no habló en lo absoluto nada dijo la maestra se acabó el evento y creo que por ahí decía también él algo muy importante la gente no va nada más solo a escuchar la música porque pues antes de que iniciara el acto el acto este político pues estaba un grupo amenizando en Toluca pero creo que la gente no va a eso la gente va a escuchar el mensaje que diga la maestra Delfina y no nada más lo que diga Mario Delgado o Citlaly Hernández Horacio Duarte y lo importante es de que hable la maestra para que pues anime a la gente a toda la banda que acude a estos eventos a eso es lo que nos importa y bueno pues está bueno el debate está bueno el debate ahí estamos debatiendo con Muga Muga no quiere cambiar su forma de pensar no te vamos a hacer cambiar tu forma de pensar Muga respetamos tu pensamiento pero bueno no por eso no vas a opinar no te vamos a bloquear Muga eso tenlo por seguro y se los digo a todos amigos aquí no vamos a bloquear porque vienen con otro pensamiento porque no apoyan al PT porque apoyan a Morena que porque apoya a Cláudio Sheman que porque apoya a Marcelo Ebrard porque apoya a Adán Augusto que porque apoya a Fernández Loreña no amigos aquí no va a haber dictadura ya se los dije aquí respetamos tu forma de pensar siempre y cuando te dirijas con respeto y obviamente cada cabeza es un mundo amigos cada cabeza es un mundo y no tengo por qué bloquearlos o por qué decir vete del canal tú no me vas a decir lo que tengo que hacer no amigos nosotros nosotros nos debemos a ustedes nosotros nos debemos a ustedes porque si ustedes no vienen al canal el canal no funciona y somos muy bendecidos amigos eso si se los digo porque mucha gente llega orgánicamente al canal la gente llega porque quiere ver el canal no la obligamos o le ponemos una pistola pues ponte a verme ponte a verme ponte a verme porque yo tengo la razón no amigos ya les dije aquí respetamos su forma de pensar y su forma de pensar siempre con respeto eso siempre se los he dicho no me ofendan a la gente no se mienten entre ustedes debatan lo importante es debatir eso es lo que debemos de de hacer es debatir con respeto no mentándonos la mamá no diciendo no es que tú esto y que lo otro no 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 hay que debatir amigos eso es lo que nos nos importa el debate el debate sano no con respeto y bueno amigos saludos a Xeveriano saludos a Magui que me mandó por ahí un super chat muchísimas gracias Magui a Pamela Gutiérrez se me hace que gana Mejía Verdeja por ahí ya están haciendo la apuesta Dagoberto Ramos La Mirada Guzmán así es Víctor María García Hilario Ponce Víctor estoy aquí porque me gustan tus videos muchísimas gracias Hilario gracias por respetar el espacio que es el chat amigos porque les afirmo y les vuelvo a decir lo importante es debatir y bueno yo tampoco les voy a poner mi forma de pensar porque no es correcto poner mi forma de pensar ustedes opinen ustedes saquen sus propias conclusiones ustedes decidan a dónde irse ya les dije amigos es muy importante todo esto nos cansamos tanto de muchos años imagínense 80 años de no decir nada cállate siéntate no pines no me vengas a decir lo que tú lo que tú digas no amigos estamos el día de hoy en una en una revolución de conciencias como siempre lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador estamos en la revolución pacífica y una revolución pacífica saben cómo es así como ustedes lo hacen amigos de esa forma debatiendo con respeto Norma Aguilar también saludos Valdomina JL también saludos amigos Martín Rey gracias muchísimas gracias a toda la bandita cuestión de conciencia hola Víctor ojalá te puedas dar una vuelta en Coahuila esperemos esperemos recuerden que también pues ustedes nos dan el chayotito como se dice por ahí y si ustedes nos apoyan pues vamos para allá vamos a darnos un rol allá a Coahuila siempre y cuando pues ustedes nos apoyen voluntariamente recuerden que nosotros nos mantenemos con lo que ustedes ven en el canal los videos y bueno con un apoyo extra como ahorita nos acaba de mandar nuestra amiga la mirada Guzmán saludos y a echarle ganas cada vez cada cabeza es un mundo y tenemos el derecho decente me saludas con mucho gusto con mucho gusto te mandamos ya anda un poquito malo el día de ayer que veníamos bajando y llegando a la ciudad de México creo que no se le destapó el oído recuerden que cuando subimos este se nos tapan los oídos ustedes saben perfectamente este tema y bueno pues cuando ya desciendes este se te empiezan a destapar pero creo que por ahí a Bufalito no se le destapó un oído y se bueno el día de hoy se la rifó allá la cobertura de este de Neza dice dice que le aplaudía ya te dije Muga77 también el candidato de Morena es que ponen unas comparaciones a ver quién gana a ver no es que este es el más malo este Guadiana le levantaba la mano a Riquelme bueno ahí la dejo amigos dejen ahí bueno ya cada quien cada cabeza de su mundo cuídense mucho amigos que tengan un excelente fin de semana y nos estamos escuchando en otro bollito más más información más información más información que tengamos más el resto pues se la estaremos compartiendo a todos ustedes y gracias a todos los que nos sintonizaron casi llegamos a 1200 personitas que llegaron por sí solas y que no las obligamos cuídense mucho nos vemos al ratito con más información fresca para todos ustedes esténse al pendiente activen las notificaciones y nos vemos cuídense bye victor blogs chau